El cantautor cubano Willy Chirino suma a su extensa discografía un álbum propio para esta época del año. Adriel Reyes nos entrevistó sobre este nuevo proyecto. En mis 40 y tantos años de carrera nunca había hecho un disco de Navidad. Y nosotros los latinos que nos tomamos la Navidad tan en serio y que nos disfrutamos tanto de esa época, pues era lógico que yo hiciera un disco para festejar y para ayudar a la gente a bailar y a gozar en esta época. A pesar del tiempo y de la distancia, a mi tierra sigo amando. La nostalgia invade y en las Navidades lentamente va aumentando. O sea que la Navidad también, aparte de ser motivo de alegría, es motivo de nostalgia. El fonograma contiene un total de 10 piezas musicales, entre las que destacan una versión del Niño de Belén. Puedo imaginar a la gente bailando y cantando estas canciones, y no solamente en este año, sino en años venideros, que este disco se pueda convertir en un clásico de la Navidad. Eso me motiva mucho y ojalá que se hace. Aunque no estamos precisamente en casa de Willy Chirino, tal y como se titula el primer tema de este álbum, el artista famoso que tengo al lado tiene un mensaje que darle a todas las familias que vean este reportaje. Pues a través de T.M. Artí, a través de Megatelevisión, quiero enviarle a todos ustedes un saludo muy cariñoso en esta época navideña. Ojalá que lo disfruten mucho en unión de sus familiares, de sus seres queridos, y que este próximo año llegue colmado de bendiciones para todos. Adriel Reyes, Televisión Martí.